Hola a todos, bienvenidos a Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Hoy, con no tan buenas noticias, renunció el presidente de Atlético Bucaramanga, el hombre que desde la parte administrativa llevó al equipo Leopardo a conseguir su primera estrella. Se fue mi mejor amigo, don Néstor. Habíamos hecho las paces. Solo es que usted hubiese mencionado eso y renunció. Habíamos hecho las paces. Su nuevo mejor amigo. Oiga, sí, yo la verdad estoy, como diría alguien por ahí, estoy impactado. De verdad, yo no salgo de mi asombro de por qué la renuncia de Jaime Elías Quintero. Por ahí hay versiones que se manejan, pero no sé, no quiero quedar de imprudente. Entran también en el plano de la especulación. Sí, sí, y no, digamos que a Bucaramanga no le conviene eso, o sea, entrar en el tema de especulación. Esperar a ver qué versión se da, si el mismo Jaime Elías la confirma o no. Lo cierto es que no va más como presidente de la institución. Entonces, no sé a ustedes cómo les parezca esto con la bienvenida, María Alejandra y Néstor. Hola, Sergio. Hola, Néstor. Todas las personas que se conectan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo la hora que nos sintonicen, bastante inesperado la renuncia de Jaime Elías Quintero, porque incluso se le ha visto bastante participativo y bastante al tanto con todo lo que tiene que ver ese proyecto a futuro como presidente de Atlético Bucaramanga, con la Copa Libertadores, con lo que viene en este segundo semestre del año. Entonces, es bastante sorpresiva esta renuncia que hizo llegar en las últimas horas a las directivas y que, por supuesto, también compartió con todos los medios de comunicación. Néstor, ¿cómo tomó con la bienvenida esa...? No, igual que ustedes, de la misma manera que la prensa, el aficionado, o sea, de todos se imaginaba uno. Pensé que íbamos a estar más que todo analizando la derrota del equipo santanderano contra millonarios y amanece el cuadro Leopardo sin presidente. Especialmente por el momento. Uno hubiera entendido de pronto esta decisión de don Jaime si se hubiese dado en los momentos críticos del equipo Leopardo, pero en estos buenos instantes, quizás los mejores de la historia en materia de resultados, uno esperaba que de pronto iba a disfrutar más. Pero entendible también su postura. Hay mucha gente que desea irse de las instituciones en su mejor momento y es también una manera de despedirse de la institución dejándola en lo más alto. También es una postura que vale asumirla. Pero si hubiera sido así, ¿lo ideal no habría sido después del título? O sea, sin necesidad de haber arrancado el otro semestre. Creería yo, o sea, pues lo que se acostumbra es eso. Por ejemplo, gana un título del mundo y el técnico dice, no, yo voy hasta aquí, muchísimas gracias a todos, y se va como campeón. Yo entiendo ese punto, pero ¿para qué esperar dos fechas? No sé. Puede que tenga de pronto una mejor oferta laboral, puede pasar. Participó en el armado, también recientemente se vinculó un nuevo patrocinador, es decir, las cosas pintaban bien. Pero bueno, toma esa decisión que en parte preocupa por lo mismo que usted manifiesta, Sergio, porque ya, digamos, el campeonato está rodando, ya se habían planificado ciertas cosas y hay que ver a quién van a nombrar. Oscar Álvarez, quien es el máximo accionista, qué decisión va a tomar, porque eso también es importantísimo. La persona que llegue, que sepa tomar las riendas, que sepa gestionar, que sepa manejar grupos y demás para que los buenos resultados se mantengan en el tiempo del lado de Atlético Bucaramanga. Y sobre todo en un momento yo creo que neurálgico del club, porque hay muchas expectativas frente a lo que es el trabajo de Atlético Bucaramanga, frente a lo que será esas actuaciones, porque fue campeón, lo hizo muy bien, porque está manteniendo un buen, no diría proyecto, entre comillas, pero sí un buen proceso que arrancó con Rafael Duhamel, que lo ha consolidado y que quiere seguirle dando ese andamaje necesario. Entonces yo creo que partiendo desde ese punto, la persona que llegue, que sea el nuevo indicado para dirigir el club, tiene que ser una persona que entre, mejor dicho, como los jugadores, en caliente, que entre preciso, que sepa gestionar este tipo de decisiones y no que por sus decisiones también se vea afectada la parte futbolística y el momento deportivo que se está viviendo. Yo la veo muy compleja, ¿no? Porque el trabajo que hizo Jaime Lásquintero, a mí lo que me sorprende es que no se fue, digamos, cuando las papas quemaban, aguantó el ventarrón, al equipo le iba mal, las críticas llovían y él aguantó, aguantó, aguantó. Y bueno, bueno, consiguieron el título, también mérito de él, por supuesto, desde la parte administrativa, pero a mí no me deja de sorprender, la verdad. Yo estoy anonadado, no lo esperaba, una renuncia así, o sea, a mí me parece que la cosa no es por el lado que dice Néstor, de que quería irse con el equipo campeón, porque si hubiera sido así, si hubiera ido antes de iniciar el torneo, creo yo, ¿no? Yo creería que podría pasar quizás de pronto por alguna otra oferta profesional, puede ser. ¿Qué es lo que él en parte manifiesta en esa sentida carta de despedida? Él deja claro que deja el club porque tiene esa idea o ese objetivo de crecer profesionalmente, que tiene esas ganas de seguir sumando a su vida como profesional y pues eso también deja abierto a qué viene para Jaime Lías Quintero. Bueno, vamos a repasar entonces la carta con la que el presidente Jaime Lías Quintero, ya ex presidente de Atlético Bucaramanga, anunció su renuncia al equipo Leopardo. Dijo, primero se dirigió a la afición, por supuesto, a los jugadores, al cuerpo técnico, al máximo accionista también, a Óscar Álvarez y también a los medios de comunicación y dijo, hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de profundo agradecimiento y satisfacción al anunciar mi decisión de renunciar al cargo de presidente del Atlético Bucaramanga. Esta decisión, aunque difícil, está motivada por mi deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales con la certeza de que he cumplido con el deber de que me fue encomendado. Ahí entre líneas a mí me dice eso, de que tiene una nueva oferta profesional en algún otro lado. Y eso está bien, eso es normal. Sí, y también manifiesta que he cumplido con el deber. Sí, señor. También está tranquilo por ese lado. Sí, bueno, y sigue la carta diciendo, durante estos años he tenido el privilegio de ser parte de esta grandiosa institución y vivir junto a ustedes momentos inolvidables, siendo el más destacado de nuestro reciente logro de ser campeones de la Liga Profesional de Fútbol después de 75 años de espera. Este triunfo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros del club, desde los jugadores y el cuerpo técnico hasta el personal administrativo y operativo. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento. Sigue en la carta de Jaime Líaz Quintero y luego agradece como es natural a la afición, Maleja. Así es, escribió entre líneas, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra fiel afición, cuya pasión y apoyo incondicional han sido el motor que nos ha impulsado a alcanzar nuestras metas. Su aliento en cada partido, su presencia en las gradas y su amor por los colores del Atlético Bucaramanga son incomparables. Ustedes son, sin duda, el alma de este club. Bueno, esa es entonces parte de la carta. Y luego, bueno, ya para ir finalizando el tema de la carta, Jaime Líaz Quintero en su cuarto párrafo dice, así mismo agradezco a los medios, vean, nos agradeció a nosotros. Especialmente a Sergio Bustos. Sí, claro. A los medios de comunicación por su colaboración y profesionalismo al cubrir nuestras actividades, sus aportes han sido fundamentales para llevar nuestra historia y logros a cada rincón del país. Yo me siento identificado ahí con eso. Me siento identificado. Y dice, bueno, mi corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga. Continuaré siendo un ferviente hincha y siempre desearé lo mejor para nuestro querido club. Con la esperanza de que sigamos cosechando éxitos y alegrías en el futuro. Estoy convencido de que el Atlético Bucaramanga seguirá creciendo y logrando grandes cosas. Y siempre contaré con ustedes como una familia a la que llevaré en mi corazón. Así se despide entonces Jaime Lías Quintero. En noviembre de 2020 asumió la dirigencia del Atlético Bucaramanga. O sea, estuvo, iba para cuatro años al frente del equipo. Y bueno, cierra la carta con un gracias por permitirme ser parte de esta increíble historia. Nos vemos en las gradas alentando juntos al equipo de nuestros amores. Con cariño y gratitud, Jaime Lías Quintero, presidente saliente de Atlético Bucaramanga. Vea que ya hay gente que propone nombres para sustituirlo. Estoy viendo aquí en la cuenta de YouTube Vanguardia, Julio César Serrano Mantilla dice Doy un nombre, Óscar Córdoba, sabe de fútbol y tiene experiencia. Ya estuvo, ya estuvo acá. Ya estuvo en el Atlético Bucaramanga. ¿Lo conoce Óscar Álvarez? ¿Estuvo bajo el, bajo la, bajo la, bueno cuando Jaime, cuando Óscar Álvarez lo adquiere las acciones? Si no estoy mal fue el primer presidente de Bucaramanga. Están en segunda división. Sí señor. Están en segunda división. Además él hizo parte de, digamos, de esa negociación. Él fue como el puente entre los Álvarez. Y Cadena. Y Cadena para que se llegara a feliz término la compra del Atlético Bucaramanga en ese momento. Para que se salga la horrible noche. Sí señor. Así es. ¿Y eso de qué manera? Bueno, Diego Andrés Vargas dice, qué sorpresa y propone Iván Ramiro Córdoba. Dice él si Córdoba. Bombazo también. Ya por el hecho del, el solo nombre, ya como que uno se motiva y dice, puede ser una ficha importantísima. Además de que Iván Ramiro no es solo nombre porque es un. Se preparó. Está más preparado que un yogur. Sí señor. Sí señor. Ese está más preparado que María Alejandra. Dice, él si Córdoba. Se va en el mejor momento. Me parece bien. Tiene derecho a buscar nuevos horizontes y creo que cumplió con el equipo. Estamos totalmente de acuerdo. A través de nuestro Facebook Live de Vanguardia también empiezan a llegarnos mensajes. Sergio el Caballero Romero dice, pues no sé. Oigan, no salimos en Facebook, ¿no? Estamos ahí como, como mochaditos un poquito. Sí, eso aparece. Como que es error de la plataforma. Es un tema de Facebook. Es un error de la plataforma. En YouTube sí salimos. Completicos. Los tres. Eso le aclaramos también a la gente que también se pregunta, pero ¿qué pasó? Por allá aparecen dos extraños hablando en las esquinas y solo enfocan a María Alejandra. Ahí ya saben. Si quieren vernos a los tres en YouTube. Y si nos están escuchando, bueno, pues ahí sí no hay ningún lío con las voces. Además, para lo que hay que ver con Sergio Bustos y este humilde servidor. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, ¿qué más dice, doctora? Bueno, acá nos escribe Sergio el Caballero Romero. Pues no sé, parece raro que venía proyectando para armar el equipo y la sonada llegada de UPEI. Ojalá no sean más, no sean más salidas. Milton Hugo Osorio León. Muy rara la renuncia del presi Jaime Elías Quintero. Bueno, hasta hace cuatro días se le veía muy alegre en la institución. Andrés Ruiz, deseando que se haga honor a la verdad que lo motivó a salir por qué detractores o al desconocimiento de la información. Están insinuando cosas fuertes. Esos son los comentarios. Es que caer en el tema de la especulación, claro. A mí, por ejemplo, ya me dijeron dos cosas que uno dice, bueno, pero si da para tanto para irse del equipo. Pero es mejor no pronunciarla si uno no tiene la certeza. Yo prefiero que sea el mismo Jaime Elías que diga, me fui por esto y esto y eso. Que yo creo que nunca lo va a decir. Yo creo que nunca lo va a decir. Él se va a ir con ese secreto y lo va a guardar quién sabe por cuánto tiempo. Si es que es así, ¿no? Si es que es así. Porque si finalmente sí es por un tema de nuevos retos profesionales. Aunque yo creo que ofertas de trabajo no le van a faltar. Yo sí creo que le van a sobrar. Además de que él en la parte, digamos, él es un abogado también muy exitoso. Sí, sí, sí. Es muy exitoso. Además, no necesariamente le puede salir una oferta en el tema relacionado con el fútbol, sino ya con su profesión habitual. ¿En qué rama del derecho trabaja? Yo nunca le he preguntado. Yo tampoco, ¿sabe? No, por si uno necesita un abogado, uno no sabe. De hecho, él empieza su vinculación con el Atlético Bucaramanga por esa razón, por el tema del derecho. Después hace parte de la junta directiva, posiblemente es vicepresidente. En el 2020, finalizando, ya asume la dirección como presidente. Y en cuanto a su gestión, realmente los primeros años o buena parte de su gestión Muy polémico. No le generaron muy buenos resultados. Y también la gente en su momento le dio con toda, porque los resultados no llegaban por la constante salida de entrenadores, por los constantes cambios en materia de nóminas. Y eso se lo criticaron, también el tema de las divisiones menores. Pero el último tramo de su gestión no tiene, digamos, reparos, partiendo de la continuidad de Dudamel. La traída de Dudamel fue fundamental. También la nómina que lograron gestionar. El respaldo que le dio. Y finalmente el título. Y también por el lado del tema de los patrocinadores, también se movió bastante. Y al Atlético Bucaramanga le han ingresado una buena suma de dinero por ese lado. Mira, me acaba de escribir precisamente el presidente Jaimelías Quintero, nos dice que nos puede atender. Vamos a intentar tener conexión con él. Qué bien, qué bien, sí señor. Vamos a enviarle el enlace para que se conecte y a ver si lo podemos tener en vivo. Para ver qué nos cuenta. Yo ya le envié el enlace. Vamos a ver. Para que la producción también nos ayude a agilizar el tema. A ver si realmente es posible que podamos tener a don Jaimelías Quintero. Vamos a ver. Oiga, y eso también yo creo que hay que resaltárselo a Jaimelías, al expresidente Atlético Bucaramanga. Y es esa buena disposición con los medios de comunicación. O bueno, por lo menos con esta casa periodística siempre fue así, en distintas oportunidades. Recuerdo el año pasado nos atendió en distintas oportunidades, valga la redundancia, en tribuna deportiva. También con el equipo en Bogotá. Las veces que estuvimos acompañando siempre estuvo dispuesto a hablar con los medios de comunicación. Independientemente del momento o el presente del equipo. Y eso pues también hay que resaltarlo. Tuvo algunas diferencias en su momento con algunos medios. Pero todas quedaron saldadas a partir de, yo diría, noviembre, diciembre del año inmediatamente anterior. Yo creo que la presentación de Rafael Dudamel. Sí, señor. Cuando empezaron con esa historia y el lema de que soñemos juntos y empezar a tirar todos desde el mismo lado. Y también Jaime Elías Quintero fue fundamental en eso. Porque él le abrió las puertas al aficionado, le abrió las puertas a la prensa. Y le acercó el equipo a la gente para que de esa manera todos realmente tiraran el bus, lo empujaran y los resultados saltaron a la vista. Y eso también fue una gestión bastante destacada del presidente. Sí, seguramente en 20, 30 años, 50 años todo el mundo dirá, bueno, ¿Quién era el presidente cuando Bucaramanga ganó su primera estrella? Jaime Elías Quintero. Ya quedó en la historia del equipo. Eso nadie se lo puede quitar al presidente saliente de Atlético Bucaramanga que, repetimos, renunció. Pues él dice que por nuevos retos profesionales y por temas personales. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Creería uno que no hay nada, digamos, extra por lo que él dice. Pero se sabe que en el fútbol, en el fútbol yo puedo salir a decir A, pero resulta que por aparte es B y C. O hasta Z. Entonces, también se maneja mucho el tema del protocolo, de la imagen, pero pues hay que quedarse con esa versión oficial, ¿no? Yo me quedo hasta el momento con esa, pero no quiero o no me gustaría que fuera la que me dijeron. Ojalá que no. Ojalá que no porque me parece que Bucaramanga pierde. Bucaramanga pierde muchísimo más que lo que perdió contra Millonarios al dejar ir al presidente. Porque ya llevaba mucho tiempo en el club, porque ya sabía cómo era el manejo, por ejemplo, con Dudamel. Para allá iba yo. O sea, el tema con Dudamel ha sido también fundamental. Esa sincronía y todo lo que han logrado cosechar porque se han entendido realmente muy bien. Seguramente han tenido sus diferencias como todos en cualquier tipo de trabajo, pero las han logrado zanjar y le han permitido al Atlético Bucaramanga, primero incorporar bien, darle continuidad al proceso, seguir sumando jugadores, porque vea que hace poco está lo de Alberto Peñaranda, el delantero venezolano, que tiene una hoja de vida realmente destacada, es selección también de su país, y ese tipo de cosas le suman al Atlético Bucaramanga, y ha sido también mediante la gestión de Jaime Elías Quintero. Y el mismo, incluso antes de acabar el semestre pasado, dejó claro que los refuerzos que iban a llegar en este semestre, tenían que ser mejor, es decir, él ya entendía y tenía ese panorama general, claro, de que el equipo estaba haciendo un buen trabajo y que si iban a incorporar nuevos jugadores, tenían que llegar a aportar, no tenían que ser una carga, tenían que ser jugadores que estuviesen a punto, que entendieran que el equipo ya viene en una dinámica, claro, bajo esa orientación del profesor Rafael Dudamel, pero detrás del profesor pues también están las directivas y por supuesto en cabeza de Jaime Elías Quintero en ese momento, que desde ese momento ya entendía y comprendía las necesidades del equipo para este semestre. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pues trabajó y lo hizo bien hasta, creería yo que hasta el último minuto, porque incluso en estos días se le había visto muy activo con los medios de comunicación, se le había visto dando algunas instrucciones, haciendo referencia al futuro del equipo. Y disfrutando del momento como nunca, como nunca. Montado en el carro bombero, literal. Sí, claro. Oiga, aquí hay más comentarios de algunas personas, nos escribe Sergio Mantilla y dice, Oscar Upegui no es la opción correcta, debe venir alguien más capacitado. Julio César Serrano Mantilla dice, excelente, profesional, dice Oscar o Iván Córdoba. Carlos Cetina Ruiz dice, sería que algo pasó con el dueño o con el hijo, porque él ya tenía visualizado lo de este torneo y la Copa Libertadores. Vea, aquí nos escribe Jonathan Muñoz, Dudamel va para la... La selección de Costa Rica, no creo. No creo que eso suceda, ¿no? O sea, a mitad ya con el torneo iniciado. Pues eso también es algo que salió versiones periodísticas, lo explicábamos en la transmisión del partido millonario Bucaramanga. Primero surgió del lado de Julián Capérez. Julián Capérez, Julián Diezpien y Caracol Radio. Julián Diezpien, quien es un especialista en el tema de las contrataciones y demás. Él decía que había interés de clubes extranjeros y también de selecciones centroamericanas. Justamente nosotros hablamos y consultamos con el presidente Jaimelías Quintero y él nos manifestaba que a la institución no le ha llegado ningún tipo de oferta. Seguramente puede ser por el lado de los empresarios que se están moviendo, pero al club como tal, al Atlético Bucaramanga, no le han llegado, no le han tocado la puerta a preguntarme, oiga, Rafael Dudamel, ¿hasta cuándo tiene contrato? ¿Cuánto vale? En fin, absolutamente nada. Entonces hay que ver también qué sucede con ese tema. Hasta aquí Rafael Dudamel tiene contrato con el Bucaramanga 2025, porque primero iba hasta 2024, pero había una cláusula que si el equipo clasificaba entre los ocho mejores, se renovaba. Y eso sucedió, Bucaramanga no solo clasificó entre los ocho, sino quedó campeón, se renovó el contrato, y para que un equipo o una selección se quiera llevar a Rafael Dudamel, tiene que bajarse de una buena cantidad de dinero. Y hablando con el profesor hace algunas semanas, él hacía referencia a que por el momento está bien, está tranquilo, está feliz en Atlético Bucaramanga, con las ganas de seguir haciendo las cosas bien y dejar el equipo en alto. Claro, que el fútbol es muy cambiante, que el fútbol depende de muchas cosas, que lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, eso es totalmente cierto. Pero hasta el momento las referencias oficiales que se tienen es que Rafael Dudamel continúa en Atlético Bucaramanga. Y yo creo que también el aficionado entiende la calidad de entrenador que tiene y seguramente si llega una muy buena oferta de un club del extranjero o de una selección, pues es el tema profesional de Rafael Dudamel y está en todo su derecho de querer crecer profesionalmente y seguramente va a aceptar, si tiene la posibilidad de dirigir un mundial, imagínese, quién no asume esa posibilidad. Acá hay más comentarios, nos dice Jonathan Muñoz que Dudamel está muy adelantado, dice Jaime Rías renunció porque Dudamel se va y dice que en el caso de que salga una selección se iría, está en el contrato. Yo la verdad desconozco detalles de cómo es el tema del contrato de Dudamel con Bucaramanga, pero yo no creo que Bucaramanga y ese puesto ahí, una cláusula que diga no, si llega una oferta se puede gratis. No, también habrá que poner un billetico. No, 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 eso está claro, eso está claro. O sea, el que se quiera, y eso está ahí en la cláusula, el que se quiera llevar al Atlético Bucaramanga tiene que pagar. A eso, a Dudamel, tiene que pagar una buena cantidad de dinero para poder hacerlo. Digamos que ahí, en ese caso de que pase, primero tiene toda la libertad de hacerlo porque es el futuro profesional de él. Y vea que ya ha sucedido, vea lo del delantero Lencina en su momento. También el otro zaguero central que se fue antes de cumplir el contrato, también llegó junto con Lencina. El argentino, el argentino. No, no, se nos escapa a los tres. Chávez era el volante. Nicolás Marota. Marota. Nicolás Marota. Pero ya le ha pasado al Atlético Bucaramanga y esas cláusulas le han permitido también que le ingrese dinero. Pero, de hecho, lo de Lencina hasta hace poco habría que averiguar también si definitivamente el Junior lo pagó porque hasta hace poquísimo aún no había pagado esa rescisión del contrato. Y creo que había todo un tema jurídico ahí. Ahí está el tema jurídico, claro. Si está la cláusula, hay que pagar. O sea, esas son ganas de desgastarse por parte de clubes como Junior. Hay que pagar. Es así. Bueno, nos dice Francisco Javier Naranjo Cepeda. Apenas termine su contrato, tendrá muy buenas ofertas. Hay que prepararse para una contraoferta. Dice Juan Carlos Goyeneche Mayorga. ¿Quién puede sonar como presidente de Bucaramanga? Este señor hizo una buena gestión. Dice Edwin Marcel Pérez Rodríguez. Pésima decisión del dueño del equipo. Jaime Lía será un visionario. Lástima por el equipo como institución. El que debe salir es el dueño. Pues según la carta de renuncia, el tema no pasa por el dueño. Él fue el que tomó la decisión. Él fue el que tomó la decisión. Dice Jonathan Muñoz. Junior ofreció a Marco Pérez para quedar pagos por la deuda de la encina. Bucaramanga no aceptó. Marco Pérez. A mí no me disgustaría en el Bucaramanga. Para el fútbol colombiano es un delantero que puede aportar goles, ¿no? Sí, y lo hizo muy bien en los semestres anteriores. Yo creo que para un equipo como Atlético Bucaramanga puede llegar a sumar. Pero ahora hay que ver el proyecto que tiene el profesor Rafael Dudamel con las nuevas incorporaciones. Porque vemos el caso recientemente de Andrés Ponce. Vemos el caso de Alberto Peñaranda. Que son incorporaciones extranjeras. Y que por supuesto si Dudamel los trajo es por algo. Y ya tiene proyectado como ese equipo que desea que esté compitiendo en ese segundo semestre. Ya tiene tres delanteros el Bucaramanga. Tiene a Ponce, Ricardo el Caballo Márquez y a Alberto Peñaranda. Pero Alberto también es extremo, ¿no? Sí, sí, también. Pero se puede adaptar a distintas posiciones. También juega como nueve. Y es muy polifacético. Por todo el frente de ataque lo ha sabido hacer a lo largo de su carrera. Bueno, el presidente anteriormente le había dado declaraciones a Arley Deportes. Había dicho que estaban buscando también otro delantero más. Además de Alberto Peñaranda, un nueve puro. ¿Quién sabe si ahora pues con su salida, si se termine llegando o tenga que resolverse el equipo con lo que tiene? Yo creo que esta fue la última declaración, la última entrevista que dio Jaime Elias Quintero en su cargo, ¿no? Si no estoy mal. Creo que esta fue la última que dio en su cargo. Estábamos esperando a ver si se podía conectar con nosotros, pero parece ser que no. Dice Jaime Guerrero González, con Peñaranda será otra cosa. Falcao y Macalice, el par de viejos y eso es todo. Millonarios, la nómina del Bucaramanga es de lujo. Jugador por jugador. Bueno. Esa es entonces la noticia del día. Yo creía que la semana, ¿no? La renuncia del presidente de Atlético Bucaramanga, que no va más al frente de la institución. La pregunta del millón es, ¿quién llega a agarrar esa papa caliente? Veremos, veremos, veremos. Bueno, cambiando un poquito de frente, perdió Bucaramanga, ¿no? 1-0 contra Millonarios. Partido. No tan bueno, ¿no? Más bien régulo. ¿Qué opinas, María Alejandra? Yo creo que Atlético Bucaramanga cayó siendo fiel a su estilo porque trabajó en tema defensivo al 100%. ¿Usted dice en líneas generales o flojito del Bucaramanga? No, en líneas generales. No hubo mucho ritmo de tú a tú, no sé. A mí me... O sea, por ejemplo, a diferencia del partido Bucaramanga, yo no hubo más ritmo. A Millonarios le faltó profundidad. Eso está claro, porque Millonarios tuvo el control del balón, pero incluso si ustedes se fijan en el gol, es una acción que llega de tiro libre y con complicidad de Carlos Senado, que alcanza a desviar el balón, que pues Aldair Quintana le queda totalmente desubicado de cara a esa reacción. Pero no creo tanto complicidad, Leja, porque él está en la barrera y le rebota. Pero se le ve cuando salta y alcanza a meter la cabeza. Claro, porque él trata de rechazarlo, pero... Pero rebota el balón y cambia la... Sí, eso sí, pero la complicidad no creo que sea tanto complicidad, porque es más un rebote. Él está en la barrera y hay nada que hacer. Para mí tiene algo de complicidad. Para mí, para mí, para mí. Bueno, sí. Pero, pero... Respetando ahí la opinión, claro. Pero, 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 pues independientemente es un gol que llega con un equipo como Millonarios, que estuvo atacando, que tiene jugadores como Radamel Falcado García, que incluso ayer se le vio moviéndose más, ya se le ve más despierto al Tigre, como con más ritmo. Pues bueno, la defensa del Bucaramanga, yo creo que estuvo firme y desarmó totalmente esa ofensiva. Sí, a mí me parece que Bucaramanga en su ley, el tema defensivo, creo que sin ningún tipo de reparo, parece que controló bien a Millonarios, que siempre trató de ser protagonista, pero no logró ser profundo, algo muy similar a lo que le sucedió a Junior de Barranquilla en la Ciudad Bonita en el segundo tiempo. Pero sí me parece que para, para tener en cuenta y para revisar, de hecho el profesor lo aceptó también en la rueda de prensa, que tienen que ser mucho más propositivos en materia ofensiva. Y yo entiendo que contra Junior, porque desde el minuto 25, con la expulsión de Fabri Castro, pues era muy difícil asumir un rol con el control del balón, y ser propositivo y atacar, pero con Millonarios Bucaramanga estuvo todo el tiempo con 11 jugadores y salvo después de irse abajo en el marcador, fue que adelantó un poco sus líneas e intentó, pero tampoco logró ser profundo y Millonarios no tuvo inconvenientes en saber resistir y mantener la victoria. Cuatro remates, tuvo Atlético Bucaramanga en todo el partido al arco. Bucaramanga no es un equipo que genere tantas opciones de gol, ¿no? No, no genera tantas, pero no tuvo Bucaramanga. Claro, cuatro remates, pero no... No opciones claras. No opciones claras, exacto. Millonarios tampoco es que haya tenido. Si tuvo dos, tres, ya fue mucho. Fue mucho. Vea, acá hay unos comentarios de gente, yo no sé si es que Jonathan Muñoz tiene acceso a muchas cosas, pero dice, lo de Duhamel sería anunciado en pocas horas. ¿Se imagina que eso pase? Eso sí sería, o sea, si lo de ahorita fue un temblorcito de cinco grados. Pero, pero, o sea, ya poniéndolo ahí sobre la mesa es súper entendible también. Sí, sí, sí. Súper entendible. Pero sería un terremoto a nivel institucional. De hecho, ¿sabe? A mí en parte me sorprende que el Atlético Bucaramanga haya logrado mantener gran parte de la nómina campeona. Es cierto que todos tienen contrato, pero usted sabe que al campeón siempre se le quieren llevar los jugadores. Y no es para menos, porque demuestran cosas importantes a lo largo de la campaña. Yo no sé, pero voy a preguntarle a Jonathan Muñoz los números del baloto, a ver si me lo gano, porque usted está pegándole a varias, ¿no? Vamos a ver si le pega esa a la de Duhamel. Ojalá que no, ojalá que Duhamel termine el semestre con tranquilidad y que dirija en Copa Libertadores. A mí me gustaría ver en Copa Libertadores. Pero usted sabe que si usted se gana un peso y llega a otro lado y le ofrece en 10, es muy difícil sostenerlo. Muy, muy difícil. Y el fútbol funciona así. Ley de oferta y demanda. Capitalismo puro. Así funciona la cosa. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con Atlético Bucaramanga. Perdió. Lleva un partido ganado, otro perdido. Vuelve a jugar... El domingo. ¿Con Jaguares? Con Jaguares. Tres de la tarde, Estadio Américo Montanini. Sí, la posibilidad de volver a hacer respetar la casa. Ahí ya vuelve la afición, ¿no? Ya vuelve la afición. Pero de una manera parcial. No al 100%, pero ya hay puertas abiertas. No va a estar Oriental ni Sur. Sur. Así es. Y según entendí, los de Oriental que tienen abono pasan a Occidental. Había anunciado Jaimelías Quintero en unas declaraciones anteriores. Bueno, repasemos entonces primero los resultados de la fecha 2, antes de ir luego con la programación de la 3. Bueno, Envigado perdió 1-0 ante Santa Fe. Once Caldas le ganó 1-0 a Águilas Doradas. Oiga, poquitos goles, ¿no? Millonarios le ganó 1-0 a Bucaramanga. Nacional en un partido lleno de polémica. 2-1 le ganó la América de Cali. Un partido movidito, interesante. Sí, ese sí estuvo picante. Salió chévere el clásico. Yo creo que ahí ya empieza a reflejar ese peso de las incorporaciones, tanto América como Nacional, que han llevado y que han empezado a armar equipos. Y eso es bueno para el fútbol colombiano en líneas generales. Duván Zapata, recién llegado. Duván Vergara. Vergara. Era para ver si estaba pendiente. Estaba atento. Duván Vergara, recién incorporación de América, marcó gol. Y vea que Atlético Nacional también dos de las nuevas caras, Tecillo y Edwin Cardona, convirtieron la remontada del equipo verdolano. Edwin Cardona que ha venido siendo protagonista en la primera jornada, anotó dos goles. Y ahorita vuelve a ser protagonista con Atlético Nacional. Entonces, bastante interesante. No solamente lo digo por el lado de los grandes nombres y de la experiencia, sino por todo lo que le puedan aportar a esa nueva generación que están los equipos. Y que eso despierta al fútbol colombiano. Bueno, Junior le ganó 2-1 a Boyacá, chico. Este lunes, Cali juega contra Alianza a las 6 de la tarde. Alianza FC, ¿no? Alianza FC. Alianza Valledupar. Y sobre las 8 de la noche, Pereira ante el Deportivo Independiente, Medellín. Este martes sigue la jornada, 4 de la tarde, Patriotas ante Fortaleza. Un partido hermosísimo para ver. Vea lo que es ese Patriota Fortaleza a las 4 y el de las 6 y 10. Quillante Jaguares deben estar agotadas las boletas. Y a las 8.20, Tolima ante el Deportivo Paz. Esos son, pues, los partidos que faltan, los que ya se jugaron, los resultados de la fecha. Y ahora vamos con la 3, ¿cómo se va a jugar? Vea, 4 días necesitaron aquí para evacuar esos 10 compromisos. Jornada 3 de la Liga Bet Play del Fútbol Profesional Colombiano. Arranca el sábado 27 de julio. 11 Caldas contra Atlético Nacional sobre las 4 de la tarde. Bastante interesante ese partido por el presidente Atlético Nacional y por lo que ha venido trabajando el 11 Caldas. Sobre las 6 y 10 de la tarde, Santa Fe se enfrenta ante la equidad. 8 y 20 de la noche, Medellín contra el Junior de Barranquilla. 8 y 20 de la noche ese partido de Pateo. Tiene buena pinta Medellín ante Junior. Fueron aplazados América ante Tolima. Queda pendiente de programación. Lo mismo que Chico ante Envigado y Águilas Doradas ante Patriotas. El domingo, Bucaramanga contra Jaguares 3 de la tarde a las 5.30 alianza con Millonarios. 7.45 también de ese domingo, Pasto ante Pereira. Y el lunes, Fortaleza ante el Deportivo Cali. Ese Fortaleza Deportivo Cali lo pudieron colocar fácilmente a las 2 de la tarde del sábado. Y entre sábado y domingo pudieron haber evacuado la mayoría de la jornada. Pero bueno, esa es la de mayor de Fernando Jaramillo. Así se maneja. Hasta aquí solamente 3 equipos con puntaje perfecto. Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y 11 Caldas. Los equipos que marchan ahí en el frente de la tabla de posiciones. Miremos la tabla de posiciones de una vez cómo va. Luego de dos jornadas disputadas. Y del lado de Atlético Bucaramanga, 2 partidos, 3 puntos. Mejorando lo que tenía a esta altura del campeonato en la temporada pasada, en la temporada del título. Recuerdan que perdió contra Junior e igualó contra Millonarios. O sea, motivo para irnos ilusionando y subiéndonos en el campeón de bomberos. Uno no sabe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno no sabe. Dos puntos por encima de lo que tenía a esta altura del certamen en la temporada pasada. La vez pasada tenía solo un punto, ¿no? Había perdido con Junior. E igualó con Millonarios. Empató con Millonarios. Sin goles. Sin goles. Es más, no había hecho ni siquiera gol. Sí. Muchachos, muchachos. Bueno, Nacional, 6 puntos líder junto a Santa Fe y el 11 Caldas también con 6. En la cuarta posición está Millonarios con 4 puntos. Deportivo Pereira en la quinta casilla con 3 unidades. Las mismas que tiene América de Cali, Envigado Junior y Atlético Bucaramanga que se encuentra en la novena casilla. Bueno, los quiero invitar también para que escuchemos antes de irnos, por supuesto, al profe Rafael Dudamel hablando de la actuación del equipo ante Millonarios luego de esta derrota en la capital del país. A mí me gusta como compite mi equipo. A mí me gusta como compite mi plantel. Es un equipo que defiende muy bien. Creo que hoy, sobre todo en el primer tiempo, nos plantamos demasiado bajo y no era la idea. Y eso le permitió a Millonarios poder funcionar y estar más cerca de nuestro barco, que siempre hace que corramos un mayor riesgo y, sin embargo, no tuvimos mayores acciones en contra. Me hubiese gustado tener hoy un equipo más propositivo y no tener que correr después de la necesidad, ante la necesidad. Pero bueno, digamos que este tipo de resultados no nos gustan, nos dejan con insatisfacción, pero también nos sirve. Nos sirve para meternos del todo en la dinámica del torneo, en donde sabemos que por el logro alcanzado los rivales cada día van a exigirnos mucho más. Así que no hay que hacer ningún drama, es un buen llamado de atención y debemos aprovecharle para seguir esforzándonos y alcanzar nuestro mejor nivel. No hay que hacer ningún drama, dice el profe Rafael Dudamel. Ah, Alejandra me quitó el balón, a ese también. No, mire, me están invadiendo mi espacio personal. Toca jugar con tres balones con ella, los tres, una para ellos y otro para cada uno de nosotros. Dice Sergio Mantilla, todo lo que están escribiendo acerca de movimientos de especulaciones, así que no armen un chisme y no lo agranden. Hay que esperar a las versiones oficiales, ya lo demás es chisme de acuerdo con Sergio. Sí, claro. Porque se especula que un tema de algunos jugadores y demás, déjenme lo de ese tamaño. Es que ahí cualquiera dice, no, eso seguramente se agarró Jaime Lías con Óscar Álvarez. Sí, o con Dudamel. Entonces de ahí se pegan otros. No, es que es porque Dudamel se va. No, es que hay malentendidos con Dudamel. No, es que seguramente los capos de la plantilla tuvieron un encontronazo con el directivo Jaime Lías Quintero. Y de allí, usted sabe también cómo son hoy en día las redes sociales. Alguien pone cualquier tipo de información sin ningún tipo de argumento y la gente termina también pegándose de eso. Totalmente de acuerdo. Es cierto. Bueno, así vamos llegando entonces al final de Tribuna Deportiva. Doña María Alejandra, que nos... Que le regrese el balón, sí señor. No, por favor, respeten mi espacio. Necesito espacio en Tribuna Deportiva. Chao, hoy Facebook le dio todo el espacio a ella, ¿no? Después me acusan que yo vengo acá. Oiga, no se resolvió lo de Facebook, ¿no? No. No, no, no. No, pero es un tema... Yo creo que Aleja hizo algún pacto ahí con Facebook. Hágame el favor, Facebook me enfoca únicamente a mí. Ahora la culpa es mía. Yo no sé, yo... Bueno, nos vamos. Así también empiezan las especulaciones. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por estar en sintonía con Tribuna Deportiva. No olviden que este episodio queda grabado en Spotify. Allí pueden encontrar muchísimos más datos del mundo del deporte y que en Vanguardia.com también pueden encontrar toda la actualidad del mundo deportivo. Chao, Néstor. Chao, Sergio. Yo cierro invitándolos a que se inscriban, empiecen a entrenar y participen en el Pikachu Challenge, competencia que está organizando esta casa periodística. Será el 8 de septiembre en las diferentes plataformas de Vanguardia. Por supuesto, encuentran toda la información de cómo inscribirse, de cuáles son los plazos, cómo son los descuentos, cómo va a ser la ruta, para que, por supuesto, estén pendientes y hagan deporte. Bueno, y a ustedes también el agradecimiento por acompañarnos aquí en este episodio de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.